En el segundo trimestre del año, en la Asamblea Nacional se aprobó nueve leyes y 17 decretos en la que también se realizaron un total de 22 sesiones parlamentarias, de las cuales cuatro fueron especiales. La Asamblea realizó un total de 26 sesiones, de las cuales 22 fueron ordinarias, cuatro especiales. En ellas se aprobaron nueve leyes y decretos legislativos. Aquí toditos cada uno y todos de nosotras, cumpliendo esa función de la aprobación de nueve leyes y 17 decretos legislativos. Esa es la función de lo que nosotros realizamos. Por su parte, la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Arlene Alonso, presentó los avances de las políticas de la Asamblea Nacional durante el periodo de abril a junio, en la que 26 normativas fueron aprobadas. Nosotros, en la segunda sesión ordinaria, nosotros estamos cerrando con un total de normas jurídicas ingresadas en el sistema de 26, de las cuales nueve son leyes y 17 son decretos. ¿Cuál es la contribución de estas normas jurídicas a las políticas, pero también a los compromisos nacionales, como por ejemplo nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, la contribución a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, pero también algunos compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como podemos apreciar, nosotros tenemos, del total de 26 entre leyes y decretos, el 29% de las leyes y un 80% de los decretos están aportando... la diapositiva anterior, el 44% de las leyes y el 41% de los decretos contienen regulación que va dirigida a prácticas de género. Noticias 12, Darlene Tellez.